A partir de este viernes 8 de marzo, entrará en vigencia el decreto que establece que las empresas de telefonía móvil no podrán cobrar valores más altos por la emisión de llamadas a compañías diferentes. Este decreto fue emitido por el Tribunal de la Libre Competencia con el fin de que las empresas no ofrezcan planes con precios distintos entre las llamadas a teléfonos de la misma firma, a celulares de otras compañías, ni entregar una cantidad diferente de minutos según si se utilizan para llamadas a usuarios de su misma red o de otras redes móviles. Esto beneficiará a miles de usuarios que diariamente utilizan este medio para poder comunicarse. A pesar que el decreto entra en vigencia este viernes, los clientes de las compañías no se han enterado de la noticia. Está bueno porque ya está bastante el abuso, porque eran muy grandes las diferencias entre llamar a la misma compañía y llamar a otra compañía. Y ojalá que también siempre los celulares le avisaran a uno si está llamando a la compañía de la misma empresa o a otra compañía. No tengo idea de las leyes que han salido o van a salir. No tengo conocimiento. Bueno, porque es demasiado caro cuando uno llama a otra compañía. Está bueno que todo el cobro sea igual. Algo de 70 pesos van a colar ahora. ¿Qué le parece? Debería ser hace mucho tiempo ya. Sí, lo había escuchado. ¿Qué le parece? Justo y correcto. O sea que todas las compañías, los cobros sean iguales, que no tengan ninguna diferencia, porque se supone que lo que ellos deberían pagar por los conceptos de la telecomunicación, digamos, debe ser el mismo valor. Entonces no debería haber ninguna diferencia en cuanto a que una compañía cobre un precio y otra compañía cobre otro. Con esto, el precio de diferencia entre dos compañías no puede ser más de 70 pesos. En términos concretos, esto significa que si uno tiene un plan que el minuto cuesta 30 pesos en llamadas dentro de la misma compañía, el minuto de llamada a otras compañías no puede superar los 100 pesos.